La muerte del general en retiro Hugo Torres, preso político del régimen Ortega Murillo el pasado 11 de febrero, es la más reciente de tres fallecimientos que han sucedido a partir de 2018 de personas privadas de libertad por razones políticas. Mi colega Alejandra Padilla nos cuenta quiénes son los reos de conciencia que han muerto bajo la custodia del régimen y cuáles fueron las circunstancias en cada caso. Desde 2018, tres reos políticos han fallecido en las cárceles del régimen Ortega y Murillo bajo circunstancias que no han sido esclarecidas. Ellos son el abogado y profesor Edi Montes Preslin, el abogado Santo Sebastián Flores y el exgeneral en retiro Hugo Torres. Tras cinco meses de arresto, el 16 de mayo de 2019, el preso de conciencia Edi Montes recibió un disparo en la espalda de parte de un custodio del sistema penitenciario en la cárcel a Modelo. Nosotros estamos aquí a buscar justicia de lo que pasó con mi papá. El excarcelado político Hansel Vázquez fue testigo de la muerte de Edi Montes. Y ese día, recuerdo que fue un día como todo, don Edi salió a correr por la mañana. De hecho, hizo más ejercicio y más horas de ejercicio de lo normal. Cerca de las 11 de la mañana, el 16 de mayo, los presos políticos iniciaron una manifestación para exigir el retiro de la galería de uno de los guardias que los agredía verbal y físicamente. Se fue arreciando el proceso, se fue arreciando, nos involucramos todos en la protesta. Don Edi dejó su partida de ajedrez a la mitad y se fue a protestar con nosotros. Lo que tenía don Edi es que era muy aguerrido. De repente, comenzaron a sonar balazos y sonó primer disparo, recuerdo. Y nos asustamos, pero no nos movimos de donde estábamos. Y después solo escuchamos unas ráfagas, de hecho. Fueron aproximadamente unos 30 tiros de un solo. Y todos nos tiramos a cubrirnos, atrás de muros, de piedras. Y cuando volteamos a ver, don Edi estaba de pie. Y solo se tocó y dijo, jovero, medero. Desde este sector hacia donde estábamos nosotros, aproximadamente 100 metros, hay que realizar los disparos. Después, nosotros estábamos también a un lado de una torre igual que esta. Y don Edi cae como por acá, ¿no? Por el suelo. Sus compañeros de celda lo trasladaron en busca de primeros auxilios. Pero la hemorragia generada por el tamaño del impacto de bala acabó con su vida. A ver si se lo va a llevar también a Ortega, porque se vaya, maldito. Y lo llevaron hacia donde estaba el otro portón, que va a conducir hacia donde están los servicios médicos, ¿no? De la presión. Y tampoco quisieron atenderlo. El Ministerio de Gobernación informó que Edi Montes, de 57 años, ciudadano norteamericano había muerto a causa de un disparo a quemarropa mientras forcejeaba con un guardia del sistema. Familiares, el gobierno de Estados Unidos y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron al Estado una investigación transparente y completa de la muerte de Montes. Pero casi tres años después, las autoridades guardan silencio. El Estado de Nicaragua y la dictadura deben responder por esto. Los directores de los centros de detención, como el auxilio judicial Chipote, los directores de los centros penitenciarios, como la modelo, tienen que responder por esto. Una familia de nueve hermanos acusan al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El 10 de noviembre de 2021, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, informó del fallecimiento de Santos Sebastián Flores, quien permanecía recluido en la modelo desde 2013, tras denunciar a Daniel Ortega de abusar sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años. Santos era funcionario del Poder Judicial y después de su denuncia contra Ortega, fue acusado y apresado por el supuesto delito de violación, lo que fue considerado como una venganza política. Mi hermano se encuentra al borde de la muerte, no sabemos si él está con vida o no, tenemos muchos meses de no saber nada de él. En 2017, los familiares de Flores denunciaron desde el exilio en Miami las condiciones de aislamiento y tortura a las que estaba sometido en la prisión. Dormía prácticamente en el suelo, no recibía sol, allá ocasionalmente salían un poquito, pero siempre lo mantenían, además de enfermado, o sea, encerrado entre cuatro paredes, lo mantenían con una cadena de su pie amarrado en el camarote. Flores, de 52 años, murió bajo circunstancias desconocidas. Sus familiares aseguran que su muerte no fue debido a causas naturales. Cada vez que un reo muere, entre comillas, en la cárcel, inmediatamente salen a avisar que se ahorcó, que se suicidó o que se murió de algo, para descargárselo encima, y en este caso se callaron completamente. El CENIT demandó al Ministerio de Gobernación una investigación que determine las causas de muerte de Flores. Nos dirigimos al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobernación que explicara las razones de cómo había fallecido, en qué circunstancias había fallecido y que demandábamos una investigación. No hubo una respuesta. Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La noche del 11 de febrero de 2022, el general de brigada en retiro y preso político Hugo Torres falleció a los 73 años de edad, tras permanecer seis meses bajo el régimen de tortura de El Chipote y dos meses desaparecido, presuntamente hospitalizado. Varios presos políticos confirmaron que en el mes de diciembre la salud de Torres se quebrantó aceleradamente, hasta que sufrió un largo desmayo y fue trasladado por las autoridades policiales con rumbo desconocido. Empezamos una campaña mediante redes sociales, nuestras redes oficiales, que exigíamos saber la condición que se encontraba el vicepresidente de UNAMOS. Nunca tuvimos respuesta. Y nosotros nos preocupó porque esto marcaba el inicio de algo que temíamos, pues de que no se le brindara atención médica a tiempo. El 12 de febrero, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento de Torres por razones de enfermedad, sin revelar las verdaderas causas. Sus compañeros de UNAMOS y la comunidad internacional han demandado al Estado de Nicaragua esclarecer las verdaderas razones de su muerte. Hugo Torres siempre se caracterizó por ser una persona que cuidaba su salud, siempre era una persona que se ejercitaba. Carlos Torres perdió la vida a manos de un régimen que ha desnaturalizado completamente los preceptos de justicia, paz, dignidad humana y libertades cívicas y políticas. El exjefe del ejército, Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, también lamentó la muerte de Hugo Torres, quien asegura que murió al ser expuesto en el cruel encierro, tras ser detenido el pasado 13 de junio. Otros exmilitares de alto rango también expresaron su indignación por su muerte bajo prisión. Es absolutamente responsable del gobierno de Daniel Ortega, nos haría muy bien de la muerte de Hugo Torres. Demandamos justicia y un proceso de investigación donde se lleve a los responsables a la cárcel de los asesinos que le han quitado la vida a los presos políticos. Por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los bien desapretados, por la rabia contelida, por el nudo en la barba... Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.